¿Quieres clases de maquillaje online? Clases de colorimetría, bioseguridad de maquillaje, clases de una hora a hora y media sobre looks de maquillaje con diferentes estilos. ¡Suscríbete al canal! El costo es únicamente $10 al mes y pagando tus $10 al mes no solo podrás ver las 4 clases que te presento en ese mes contractual, sino que además vas a poder ver todas las clases anteriores. Puedes pagar con tarjeta de crédito, tarjeta débito, PayPal y mil formas de pago. Básicamente es una escuela de maquillaje. Así que ya lo sabes, si eres maquillador profesional o aficionado al maquillaje, ¡suscríbete a mi canal de Patreon! Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo video de ¿Será cierto eso? Ok chicos y chicas, Fenty Beauty acaba de lanzar una base de maquillaje en polvo. ¿Para qué sirve? ¿Para quién sirve? ¿Cómo se usa? ¿Cuánto cubre? ¿Y cuánto durará? Todo eso lo vamos a ver hoy día porque estas son unas primeras impresiones porque vamos a utilizar la base de Fenty Beauty. Esta es la Pro Filter Soft Matte Powder Foundation. Esta base me la compré por Sephora a través de mi amigo, ya les he explicado mil veces, pero acá en Perú no hay Sephora, así que este tipo de cosas me las tengo que comprar con mi dinero porque a mí obviamente Fenty no sabe ni siquiera que existo porque Fenty Beauty aquí en Perú no existe. Entonces jamás me van a mandar esto como para que lo pruebe. Tengo que usar mi dinerito para probarlo y ver si funciona así ustedes. No tienen que gastar su dinerito. Ya que esta es una base en polvo, la preparación de piel chicas es crucial, crucial y eso también vamos a hablar un poquito hoy día. Definitivamente hasta donde yo tengo entendido las bases en polvo compacto no son la mejor opción como para pieles secas o pieles maduras porque tiende la piel a verse un poquito reseca, un poquito sobreexpuesta al polvo y se ve como marchita, como un poco cindida. Entonces no es, la verdad no soy fan de este tipo de productos. Existe por ejemplo el MAC Studio Fix Powder que es súper conocido que es un polvo que me gusta pero lo utilizo más con pieles un poco más grasas, ¿no? Hay unos de Urban Decay que son muy buenos también. Hay varios en el mercado, hay varios powder foundations o bases en polvo en el mercado que sirven muy bien, tienen cobertura y como les digo sirven para pieles un poco más grasas. Ahora, lo que Fenty Beauty es que dice que esta base es para todo tipo de piel y me cuesta un poco de trabajo creer eso porque es polvo finalmente y es polvo con cobertura. Entonces me cuesta un poco de trabajo creer en eso. ¿No será que también Fenty nos está queriendo vender gato por libre? Algo que tengo que recalcar de Fenty Beauty que siempre me impresiona y me deja muy contento es que tienen 50 tonos. Esta base viene en 50 tonos y subtonos, entre fríos, cálidos y neutrales. Yo viendo, porque obviamente no tuve opción a hacer un swatch, no tuve opción a ir a un Sephora y ver qué color es el que mejor me queda, investigando un poquito en la página de Sephora, este es el color que creo yo mejor, por lo menos la descripción del color, que es el 160. Les voy a decir, tono 100, perdón, 160, no, 106. El tono 106 se describe como para pieles claras, frías, con un subtono peachy o un subtono medio durazno y creo que la descripción es perfecta para mi tono de piel. ¿Por qué? Ahorita, por ejemplo, es... Ahorita en este estudio está incandescente, chicas. Hace un calor terrible. Cosa que para esta reseña es bastante positivo porque voy a transpirar y uno de los claims que dice este producto de Fenty Beauty es que es resistente al sudor. Así que vamos a ver qué tal resistente al sudor. Pero como les decía, mi tonalidad de piel, yo soy definitivamente súper blanco y no soy ni tan frío ni tan cálido. En verano soy bastante más frío porque me pongo rojo y me pongo más frío. En verano, en invierno soy un poquito más neutral. Nunca cálido, nunca soy de tonalidad amarilla. Siempre soy como más rosadito. Pero tengo ese subtono medio duraznito que agarro a veces en el invierno y pues vamos a ver qué tal funciona. Mi cara ahorita previamente a este video para que no se haga muy largo porque vamos a hacer un full bit de maquillaje, excepto los ojos. Ya la tengo preparada. Les voy a decir exactamente qué producto se ha utilizado porque acá, por ejemplo, hay una página en Perú que se llama Encremadas que tuvo la amabilidad de mandarme de regalo varios productos. Primero, en la mañana les voy a mencionar, esto no es pagado, simplemente estoy mencionando los productos que me han regalado esto hace como un poquito más de una semana. Y tengo que decir, ven, esta agua micelar que es de la marca Yaluz Serum 2.3 dice con camomila. Sí, es un agua micelar y está hecha en Francia. Vean, ya llevo usándola más o menos un cuartito de la botella y tengo que decir que estoy gratamente sorprendido. Desde que estoy usando esta agua micelar, no he vuelto a tocar la bioderma. Ustedes saben que yo soy fan de bioderma, pero no les voy a mentir. Está increíble. Muchas gracias Encremadas, que las pueden buscar en este de acá de su Instagram. Hacen en vivos hablando sobre el skin care, sobre cómo cuidar la piel. Está genial, chicas. Suscríbanse, por favor, a su Instagram porque en serio, si les gusta el cuidado de la piel, les va a encantar. Me mandaron otras cositas que se las voy a enseñar en un rato todavía. Luego, después de limpiar mi rostro, utilicé este tónico facial. Ese es un tónico que uso hace más de año y medio, todos los días, mañana y noche. ¿Ok? Antes de mi preparación de piel, ese es el Good Molecules Niacinamide Brightening Toner. Ya he hablado de esto, chicas. Este lo compré en nuestro secreto en la Ciudad de México, pero también lo tienen acá en Perú, lo pueden conseguir por la tienda de Dolce Mania Store, que tiene toda la línea de Good Molecules, que es una marca coreana, buena, bonita y barata. ¿Ok? Después de poner ese toner, me pongo un protector celular o un antioxidante. Este es un producto que lo uso hace más de, yo podría decirles, hace más de 10, 12 años. Lo vengo usando rigurosamente todos los días como preparación de piel en las mañanas. Nunca lo uso de noche, solamente en el día. Este es el SkinCeuticals C&E Ferulic Acid. Este es de alta potencia, es un antioxidante de alta potencia con 15% ascorbic acid o ácido ascórbico y 1% de alfa tocoperol. ¿Ok? Y tiene ácido ferulico. Esto, lo que viene a ser en verdad, es un antioxidante potentísimo, full vitamina C y vitamina E. Este de acá lo compré durante 12 años de mi vida cuando era tripulante de la línea aérea y tenía acceso en Estados Unidos a comprarlo porque es una marca que no es fácil de conseguir. Pero, ¿guess what? Y ya se consigue aquí en Perú y es a través de la página de Encremadas, como les digo. Y justamente hablando con la dueña de la página, le comenté que este era un antioxidante que usé por años y tuvo la amabilidad de mandármelo de regalo. Así que, inmediatamente después del toner va ese, que es como un protector, es un antioxidante. Después, este. Utilizo este retinoate de la marca Médica 8 o Médic 8. No confundir, no es Médic 8, no. Es Médic o Médica 8. ¿Ok? Médic 8. Ese es un retinoate para el día y para la noche, en verdad. Tiene una tecnología patentada esta marca con este tipo de retinoates. Es retinol, pero es un retinol suavecito, suavecito que lo puedes utilizar en el día. ¿No? Es importante que sepan que el retinol podría dejar tu piel vulnerable y si no utilizas un bloqueador solar, pues te puedes manchar peor. Entonces, utilizo eso. Luego utilizo de la misma marca el contorno de ojos. Ese es el retinoate for day and night. Igual, ese sí lo uso de día y de noche. ¿Ok? Y luego hago patatatatatatatatat. Y listo. Y después utilizo este bloqueador que también, chicas, ustedes saben que yo soy bioderma, 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 pero tengo que reconocer que cuando un producto sale y es extraordinario, tampoco pues, como les digo y se los he dicho siempre, yo no soy fan de nada ni de nadie. Hay cosas que me gustan, cosas que no. Siempre he dicho que el fanatismo nos ciega y no nos deja pensar con objetividad Entonces, este es el Photo Ultra de Sting Age Repair Fusion Water Daily Protection Bloqueador 50 Este es un producto que vengo utilizando en los últimos 6 meses más o menos Me encanta, me parece fantástico Me deja un acabado semi mate No es grasoso para nada No arde los ojos por lo que también me lo pongo en los párpados Esto yo me lo pongo en los párpados Y la verdad chicas, está fantástico No te deja la piel grasa Y lo consiguen también en la tienda o en la página de Encremadas Todo lo estoy dejando aquí Bien, 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 bien descrito Por si están interesadas y están en Lima, Perú Puedan comprar la mayoría de estos productos en la tienda de Encremadas Y los otros pues en Dolce Mania Store Si estás en México, probablemente nuestro secreto también los tenga Ok chicas, ahora sí, vámonos a la base compacta de Fenty Beauty Esta basecita que viene en este compacto realmente muy bonito Como todos los productos de Fenty, los empaques son hermosísimos Viene, vean, les voy a abrir Acá está la base compacta Espero que sea mi color Y si ustedes levantan acá, viene con esta esponjita ¿Saben lo que voy a hacer con esta esponjita? Eso voy a hacer con esta esponjita Y primero vamos a hablar de la esponjita Y por qué creo yo Estas marcas nos ponen en este tipo de productos de polvo compacto Una maldita esponjita para aplicar Obviamente es para facilitarte la aplicación del producto Porque sí chicas, esa esponjita funciona Pero les voy a explicar qué pasa Cuando ustedes pasan la esponja en el rostro Esa esponja está absorbiendo la grasa de tu rostro Los productos que has puesto previamente para hidratar tu rostro Cuando estás en la discoteca o en el restaurante Abrís tu bolso, sacas tu compacto Y vas a retocar tu nariz que ya está un poquito grasosa Con esa esponjita Estás llevándote toda esa grasa de tu rostro en la esponjita Y luego haces esto ¿Y qué estás haciendo? Estás llenando tu compacto de bacterias Que es pésimo Pero lo peor de todo es que lo que estás haciendo Es llenar la esponjita de toda esa grasa De todos esos aceites Y cuando haces eso Y luego lo pasas sobre el polvo compacto Creas una película y sella Sella el polvo y ya no pinta Se va a malograr A no ser que agarres después una gileto o algo Y lo comiences a raspar Y retires toda esa capa Pero estás perdiendo un montón de producto Entonces nunca les ha pasado que su compacto Está así como con un film brilloso Y ya pasas el dedo Y el polvo es como que no existiera Eso es porque constantemente Estás pasando esa esponjita acá Ahora, las marcas saben que somos unos cochinos Y nunca lavamos esas esponjitas Y nunca las vamos a lavar Que deberíamos Porque esa esponjita la podríamos usar Si cada vez que ustedes utilizan Para colocar el polvo Después la lavan Y la dejan secar Fuera del compacto Y luego la utilizan al día siguiente Ahí sí no hay ningún problema Porque estás limpiando la esponja Y ya no vas a llenar este compacto De los aceites Y lo vas a estropear Entonces yo recomiendo De verdad Si no la van a lavar Y no se van a comprometer a lavar Botarla como la acabo de hacer yo Porque no la pienso lavar ¿Ok? Entonces ¿Cómo recomiendo utilizar este tipo de bases? Con dos pinceles ¿Ok? Dos Uno que sea medio fofito Que no recoja mucho producto Y otro como este Que es un poco más compacto Que va a recoger mucho más producto Pero eso lo vamos a ver después ¿Cómo utilizar esta base? Esa es una pregunta Que todo el mundo me dice Martín ¿Cómo se utilizan las bases compactas? Porque son bases compactas en polvo Es algo súper extraño No es una base en crema O líquida Que es lo que todo el mundo está acostumbrado Entonces Les voy a leer un poquito Lo que dice Fenty Beauty Al respecto de esta base Dice que tiene cobertura ligera A cobertura total Cosa que me parece loquísimo Porque en una base compacta En polvo Es muy raro llegar a cobertura total O sea Este polvo tendría que ser Brutalmente pigmentado ¿No? Entonces Vamos a ponerlo a prueba Pero bueno Nos dicen que es cobertura ligera A cobertura total Dependiendo cuántas capas pongas ¿No? El acabado es mate Levemente satinado Y viene en 50 tonos Etcétera, etcétera Ok, ya hablamos de los tonos El acabado es mate satinado Eso me preocupa un poco Sobre todo porque yo tengo la piel Madura ¿No? Ya estoy por los 50 años chicas Entonces lamentablemente La piel No tiene la misma firmeza No tiene la misma tirantes Que una piel joven Y al colocar un producto muy mate Hace que se vea Un poco marchita la piel Cuando la piel tiene este brillo Parece que estuviera más estirada Porque todo lo que está más templado Tiende a brillar Lo que está más fofito Más flácido Tiende a tener un poco más de sombras Y ser un poco más opaco Esa es la verdad De la milanesa Como se dice en Argentina Entonces No es que sea argentino Pero más o menos Conozco, ¿no? Entonces Vamos a empezar La aplicación Lo primero que voy a hacer Ah Ojo chicas Vamos a hacer un maquillaje Full bit Quiere decir Que Este producto Por ejemplo Tengo mi piel preparada Inclusive Ya tengo mi bloqueador solar Si lo que quieren Es algo rápido Para salir de tu casa Yo les recomiendo Una brocha Fofita Un pum pum Toquetear Y llenar tu rostro De este polvo Y chao Estás lista para salir Pero hoy día Vamos a enseñarles A cómo utilizarla De forma Para un maquillaje Completo Entonces Como es una base en polvo Es un poco diferente Lo que vamos a hacer hoy día Lo primero que voy a hacer Es tomar Mi corrector de ojeras Voy a pedirle a Yume Que haga un pequeño close up Por favor Ok chicas Como es una base en polvo Una vez más Vamos a trabajar primero Nuestras cremas Ok Esta es la manera Como yo prefiero Trabajar este tipo de bases Entonces Voy a tomar primero Primero, primero Mi corrector de ojeras Este es el de Elf El Camo Hydrating Concealer Creo que ya he hablado De este producto Anteriormente Es maravilloso Bueno, bonito Y barato Este Lo compré Acá en Perú Por Dolce Mania Store Vamos a hacer Un full beat ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacernos La piel Como para una noche De fiesta O algo por el estilo Como para que ustedes Puedan ver Cómo se trabaja Esta base Entonces Primero voy a cubrir Mis ojeras Y Claramente Este es un corrector Que es más claro Que mi tono de piel Si se dan cuenta Y eso está bien Porque voy a dar El highlight O la iluminación Voy a ponerlo Un poco En mi párpado Para que todo Quede bien parejito Y ahora Y ahora el otro lado Lo voy a hacer Bien clarito Porque acuérdense Que encima de esto Voy a estar poniendo La base Compacta de polvo Entonces quiero que Lo cubra un poco Pero que también Se vea esa claridez También voy a ponerlo Un poco En el centro De acá Para iluminar Esta zona Básicamente Básicamente Iluminar Los puntos altos Del rostro Ok Ahora voy a hacer Un poquito De contorno Tengo este producto Nuevo De la marca Physicians Formula En stick Yo normalmente No pongo Mucho bronzer Acá Porque no tengo La frente Muy Amplia Pero para que Sea todo Un poquito Más Coordinado ¿No? Un poco acá Un poco acá Ok Y voy a empezar A difuminar Ahora Ustedes pueden Dejar esto Súper Intenso Si lo que quieren Es que se vea Un poco más Bronceado Un poco más Tipo contorno Porque acuérdense Que esto lo vamos A tapar Un poco Con la base ¿No? Entonces esto Mucho depende De qué tan Tanto ustedes Lo quieren O no Difuminar Wow Chicas Ese producto De Physicians Formula Está hermoso Wow Qué bonito Esta es una brocha De Do Color Del Wonder Woman Collection Que me gusta Mucho Para difuminar Productos En crema Muy bonito Producto La verdad Que difumina Hermoso Yo lo estoy Difuminando Al mínimo O sea Como que Quede Un poco Bien 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 Suavecito No quiero Que se me vea Tan bronceado No soy De Estar bronceado Entonces No quiero Tampoco Que se me vea Tan Diferente Ahora Voy a difuminar Un poco Lo de la nariz Ok Una vez Que tenemos Esto listo Voy a tomar Este rubor En crema Este es De la marca ELF Chicas Amo Esto también Bueno Bonito Y barato Vamos a Tomarlo Con La parte De atrás De mi Esponja Y lo aplico Muy bonito Producto Excelente Este también Lo compré En dolce Mania No Esto los compré Primero En ELF Compré Uno Y me encantaron Tanto Que fui A la tienda De dolce Para comprar Los otros Tonos Que faltaban Porque Me encantaron Muy bonitos Y me faltan Algunos tonos Pero creo Que los tonos Que me faltan No me van a ser Tan útiles La verdad Ok Ahora Una vez Que tengo Esto Recién Voy a empezar A aplicar La base Primero Y si les digo Esto es Súper importante Chicas Esto es Más o menos El mismo concepto Que cuando ponen Un primer De párpados Y no lo sellan Y ponen De frente Una sombra Oscura La sombra Se va a adherir Al párpado Por el producto Que tienes Y no te va A difuminar Y te va a quedar Parches Parches Como Que no fuera Un color uniforme Entonces Esto Puede crear Lo mismo Con un producto Que tiene color Entonces Vamos a sellar Primero Nuestro rostro Con el mismo producto Pero Con la brocha Fofita Este tipo De brochas A mi me gusta Esta porque Es medio planita Pero es fofita No recoge Mucho producto Y lo que vamos a hacer Es darle Un cubrimiento Leve Entonces Paso mi Brochita Recojo Un poco De producto Y empiezo A sellar Ok Si yo no hago esto Y de frente Me voy A utilizar Una brocha Así Me va a quedar Por parches Y les digo algo Las bases compactas En polvo Es difícil De saber Donde Estás poniéndola Porque no es una base líquida Las bases líquidas Uno las pone Y va mirando Y va Difuminando Y sabe Donde la está poniendo La base en polvo Por alguna razón Extraña No Es como que no sabes Donde estás poniendo Más Entonces Para que no les quede parches Primero sellen Con una capa leve Ok Y una vez que hemos hecho esto Ahora si Voy a ir a mi brocha Estilo Kabuki Más densa Esto va a recoger Mucho más producto Y ahora si Le vamos a dar Un poco más de Cobertura Ok chicas Aplicación completa Estoy Yume ¿Cómo la ves? Sí Es muy bonita La tiene No la ves reseca Panquecuda Recargada Ojo que Es una aplicación Únicamente en polvo Y no tiene Ni cinco minutos De aplicación Yo me imagino Que esto En una media hora Una hora Voy a comenzar Gorgeous O sea Miren como se Trasluce el rubor Vean como se Trasluce el bronzer Vean el highlight Del corrector Que bonito se ve O sea Wow Saben que chicas Esta base compacta De Fenty Ahorita 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 En mi opinión Es súper versátil Porque la puedes Usar levemente Como para salir A tu casa A comprar Pan ¿No? En la mañana Y no quieres salir Que te vean Con la cara Lavada Y también Puede servir Como para un Food beat O un maquillaje Intenso Como este ¿No? Lógicamente Pueden tomar Ahorita Un rubor En polvo Y ponerle polvo O un rubor O un contorno En polvo Y hacerte el contorno En polvo Pero creo que ya sería Mucho polvo Y es por eso Que primero lo hice Con crema ¿No? Y lo seguí Con la base Esto estoy seguro Que me va a durar Todo el día Algo que me parece Interesante Es que A pesar de que Se siente Súper ligero Lo puedo sentir En la piel Un poco Lo siento Lo siento Un poco En la piel Hay bases Líquidas Que no se sienten Absolutamente nada Esta La siento Un poco Lo que sí Tengo que decir Es que No transfiere Nada Chicas No se sale El polvo Está absolutamente Adherido A los hidratantes Y a las cremas Que he puesto antes Está como Compacto No se sale ¿Habrá algún Papel toalla Blanco Como para ver Si esto se sale? Normalmente Las bases líquidas Transfieren Bastante Vamos a ver esto Oh my god Chicas No lo puedo creer Nada What? Nada No transfiere Nada Wow Ok Ok chicas Voy a terminar Como para Ya que la piel Está un poquito Glam La voy a terminar Y voy a hacer algo Rapidito en los ojos Fuera de cámara Y ya regreso Pero lo que quiero Es dejar esto puesto Absolutamente Todo el día Son las Son las 12 y media 12 y 31 del día Aquí en Lima Voy a dejármelo Hasta lo más tarde Que pueda Así que seguramente Lo que vean A continuación Va a ser ya Directamente Desde mi casa ¿No? Porque Chicas Mi estudio de maquillaje No es mi casa Esto es aparte Esto es acá Mi casa es allá Entonces Voy a terminarme De hacer el maquillaje Me voy a ir a mi casa Voy a almorzar Voy a hacer un montón De cosas Y voy a estar Haciendo checkups Con mi celular Porque no tengo Una cámara Para la casa Aparte Le voy a decir Chicas Este iPhone ¿Ese es el 12? ¿El que tengo? ¿Es el 12? Sí El iPhone 12 Tiene una cámara Que te filma En 4K Que se ve Absolutamente Todos los poros Ahora Ustedes me dirán Martín ¿Te pondrías un poquito De Setting spray O Digamos ¿Cómo se llama? Un fijador de maquillaje Yo les diría Que por Temas De la reseña No Quiero ver Cómo dura esto Y qué tan reseca Se ve mi piel Con luz natural En unas horas ¿Ok? Entonces Vamos a hacer una pausa aquí Y ya me van a ver Prontamente En mi casa Maquillado Y dándoles Algunos consejitos O vamos Viendo cómo va Reaccionando La base En mi piel Nos vemos Ok chicas Son las 6 y media De la tarde O sea Han pasado 6 horas Exactamente Y este es el resultado Bueno Delineé un poquito Hice un delineado así Chicas En un minuto Nada más Para completar el look Pero Acá no hay nada Elaborado Pero Vean Esta es la base Después de 6 horas Voy a hacer un close up No sé ustedes Qué piensan Pero yo Estoy Muy sorprendido El rubor Está en su sitio El contorno Está En su punto El corrector Miren el corrector Perfecto La frente Un poco grasosa Eso sí Voy a ponerme Justo Donde me cae La luz Estoy en mi baño Chicas En mi baño Con luz directa Miren Ahora no se ve tan mate Chicas 6 horas después Pero Wow Todo está en su sitio Estoy Demasiado Sorprendido No me ha marcado Nada Ni las líneas De expresión Ni acá No Impresionante Un poco más De luz Luz directa Miren Luz de 6 de la tarde The golden hour Pero está Impresionante Bueno Vamos a seguirla Dejando un poco más Aunque les voy a decir algo Yo creo que Esta base Si tienes piel grasa Definitivamente Vas a tener que retocarla Cada dos horitas Cada dos horas Dos horas y media Tres horas Pum 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 Con una brochita Retocas ¿No? Pero Oh O sea No 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 Esto es increíble Estoy Muy sorprendido Pero bueno Vamos a dejarla más rato Y vemos En qué acaba esto Ok chicas Son las once y media De la noche Y sinceramente Ya no quiero seguir Con las pestañas Ya me quiero sacar Todo De verdad Han pasado Doce horas Aproximadamente Y estamos obviamente Con luz artificial Porque ya es de noche Pero quiero que vean esto Ay ojalá la cámara Miren Miren el corrector Está El rubor El contorno Chicas Estoy un poquito más grasoso De lo que se ve creo Con esta luz Pero Nada Que no me guste Porque A pesar de que creo yo Cuando voto gracioso Que necesitan esta zona Se me notan más los poros No me importa Porque siento que la piel Se ve jugosa y natural Pero miren Miren la frente Está increíble Yo no puedo creer Que una base En polvo Compacta Después de Doce Nunca sé a dónde mirar Estoy con el celular Pero Espérenme Que me acomodo Creo que es acá Sí Creo que es ahí Ok chicas Sinceramente Estoy muy shockeado No puedo creer Que una base En polvo Compacta Tenga esta durabilidad Y me deje la piel Tan perfecta Doce horas Doce horas Y miren No, no, no No lo puedo creer No lo puedo creer O sea Nunca me ha pasado Con ninguna otra base Que no me marque En las líneas de expresión Y que no me marque Absolutamente nada No me ha marcado Nada Quizás Como es polvo Y lo ponemos Sobre cremas Se derrite Y se forma Como una segunda piel En cambio Una base líquida O un corrector De ojeras Bueno Pero acá tengo Corrector de ojeras Chicas Ahorita que me pongo A pensar Acuérdense Yo me puse Corrector Y no Bueno Ese corrector De ELF Es una maravilla También Pero es el polvo Es este Esta base en polvo Está increíble Me la puse también En el cuello Porque el cuello Se me pone Muy rojo Estoy en mi cama Chicas Pero Bueno Que les puedo decir De esta base Que ya No se hayan podido Dar ustedes cuenta Con esto En 4K O sea Impresionante Si la recomiendo Tienen 50 tonos Me parece que el precio Es de 38 dólares Si no me equivoco Bastante accesible Y 50 tonos Y con este acabado Hermoso Wow Chicas De verdad La super recomiendo Creo que es una base Que ahora Voy a terminar Comprando Más tonos Porque Esto debe servir Muy bonito Cuando tienes una base Por ejemplo Que no tiene mucha cobertura Y la sellas Con esto Para ganarle cobertura Se ve Se ve Bellísimo Chicas Como para sellar Un BB Cream O tu bloqueador solar A veces no nos gusta Brillar Mucho con nuestro bloqueador solar Lo sellas con esto Y te queda Bárbaro Bueno chicas El video se acaba acá Muchísimas gracias Por ver esto Estoy igual de sorprendido Que ustedes De verdad Ahora si Me voy a lavar La cara Me voy a dar Un duchazo Porque antes de irme Quiero decirles Que estamos en verano Aquí en Lima Y el calor Es Tenaz Nefasto Y he transpirado Y he transpirado Porque inclusive Vengo de pasear A los perros Ok Y miren Ahora si chicas Me despido Esta es la prueba Acá no hay auspicios A mi Fenty No me está pagando Nada Esto es simplemente Una opinión personal Les mando un beso enorme Chicas Y nos vemos Hasta la próxima Las quiero Bye